La revista Hola, en su edición española le ha dedicado su portada a la complicidad que existe entre la princesa Leonor y su hermana Sofía, inseparables contra viento y marea. Se vienen tiempos de renovación en los tronos de las realezas europeas y la princesa Leonor ha sido elegida como la gran figura ascendente de los últimos meses. Es que la princesa Leonor no ha bajado su popularidad desde que dio un primer paso al frente con motivo de un nuevo aniversario de la Constitución, y habló ante los poderes del Estado. Se cumple un año de su debut ante la vista del mundo y aquella presentación de la princesa Leonor tuvo como protagonista secundaria a su confidente Germán. En las buenas y en las malas Hola, destaca que la princesa Leonor siempre ha contado con el apoyo de su hermana y nunca se han celado. En este sentido, ha sido clave la decisión de los reyes. Tanto Felipe como Leticia han querido que sus hijas lleven vidas similares y lo más parecidas posible. Hemos visto como Sofía alentaba y felicitaba con gestos de orgullo a la princesa Leonor en cada intervención. En este verano tan atípico para la familia real, hemos visto como los roles se invirtieron. La princesa Leonor servía de muleta, en el sentido literal, a su hermana Sofía accidentada en una pierna. Y ahora, se ha dicho que la princesa Leonor ha compartido un secreto que sólo conocía la infanta Sofía. Se trataría de un amigo muy especial que la espera este viernes en el regreso a clases. ¿Será realidad o una operación? ¡Suscríbete al canal!